Yo pensé que me extrañabas Yo creí que no dormías por pensar en mis caricias Que equivocada estaba Ah, caray Tus ojeras te delatan Por andar con tus amigos me dejaste en el olvido Solo dime dónde estabas Piensa bien en la respuesta y no me salgas con mamadas Sabes que mejor nos ponemos a mano Un día de estos platicamos y me cuentas cómo estuvo Aunque igual sé que no tienes los tamaños Dije no andabas de vago viendo viejas en el tubo No te apures si no traes ningún centavo Si esa chica de antifaz te trae mareado Tu dinero está seguro Y así suena Gaby Romero Y puro SLG Music Ah, caray De veras que tonto eres Te queda grande la yegua y todavía te me pelas Diz que buscando mujeres Lo que siento es pena ajena No sabes ni lo que quieres Sabes que mejor nos ponemos a mano Un día de estos platicamos Y me cuentas cómo estuvo Aunque igual sé que no tienes los tamaños Dije no andabas de vago viendo viejas en el tubo No te apures si no traes ningún centavo Si esa chica de antifaz te trae mareado Tu dinero está seguro No te apures si no traes ningún centavo